Yo tengo una fe que no se detiene por nada, yo tengo una fe que no la mueve nadie, una fe que no se debilita, que va creciendo cada día, una fe que se fortalece en la palabra viva, yo tengo una fe que no se detiene por nada, yo tengo una fe que no la mueve nadie, una fe que no se debilita, que va creciendo cada día, una fe que se fortalece en la palabra viva, firme es mi fe, adelante pase lo que pase siempre venceré, firme es mi fe, una fe inquebrantable, inderrotable, así es mi fe, firme es mi fe, adelante pase lo que pase siempre venceré, firme es mi fe, una fe inquebrantable, inderrotable, inderrotable, así es mi fe. ¡Suscríbete al canal! Muy pronto tendré la misma fe de Jesucristo, muy pronto tendré en mí la fe perfecta, firme es mi fe, firme es mi fe, firme es mi fe, una fe inquebrantable, inderrotable, así es mi fe. firme es mi fe, firme es mi fe, firme es mi fe, una fe inquebrantable, inderrotable, así es mi fe. firme es mi fe, 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 firme es mi fe Gracias.